Hoy cinco minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y vamos a hablar de uno de los capítulos laterales que ha tenido esta discusión a propósito de la reforma de la seguridad social. Como ustedes saben, uno de los puntos de discusión tenía que ver con la posibilidad de ampliar las posibilidades, valga la redundancia, de inversión de las AFAPs, particularmente las inversiones en el exterior. Esa discusión podría enmarcarse en una discusión más amplia que tiene que ver con qué hacer con el ahorro de los uruguayos, el ahorro de las AFAPs y los ahorros en general, y en qué se puede invertir aquí en Uruguay. Vamos a profundizar en ese tema y lo vamos a estar conversando con Ángel Urraguru, que es corredor de bolsa y presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Ya vamos a entrar directo en el tema de discusión, pero por si alguien no lo tiene claro, porque esto tiene un componente técnico importante, expliquemos mínimamente qué hace un corredor de bolsa, qué hace la Bolsa de Valores de Montevideo, más allá de que ya la hemos tenido alguna vez aquí. Y muchas gracias de vuelta por la invitación. Yo creo que la sensibilidad por los temas que se manejan en la bolsa y fundamentalmente en el sector financiero del país es algo que está faltando y que saludo sinceramente el hecho de poder tener esta posibilidad. En la bolsa de valores, fíjese lo que le voy a decir, en el año 2011 yo finalicé mi primer mandato como presidente, después de 6 años, y quedaron en la bolsa 74 corredores de bolsa operando. En el día de hoy llevo otros 6 años de presidente y son 24 corredores los que quedan. Es una cifra. Es una cifra que hace mención directa a la realidad de la bolsa. Y la bolsa no es una institución, una entelequia, es una institución que tiene 155 años, que en el Uruguay esa historia la tienen pocas instituciones. En la bolsa se financió y se generó la inversión necesaria para el Teatro Solís. Para la Rambla Sur, que era una sociedad anónima que cotizaba sus acciones en la bolsa. ¿Cómo funcionaba eso en ese momento? Bueno, funcionaba de una manera muy distinta a la que puede funcionar ahora, pero lo que yo voy es que los recursos necesarios para semejantes obras de importancia económica, pero también que trasciende lo económico y cultural en un caso y de infraestructura en otro caso, surgieron y se captaron a través de la bolsa de valores. Desde el año 1967, que se crea en el Uruguay el Banco Central, hasta ese momento no lo había, comenzaron a emitirse títulos de deuda en la plaza local para financiar los déficits paulatinos del gobierno de turno. Desde ese momento hasta el 2004, el 100% de las emisiones de deuda de los gobiernos se realizaron a través de la bolsa de valores de Montevideo. Y los uruguayos incluyeron en su portafolio de inversión los títulos públicos uruguayos de su país, que le generaron y le generan una gran confianza. Y esa confianza no surge de la nada, surge desde que desde el 1967 el Uruguay nunca dejó de pagar un dólar siquiera por intereses de su deuda emitida. Y eso es uno de los plus que tiene el Uruguay a la hora de insistir en los mercados internacionales a captar recursos. Yo creo que en el 2002, que es cuando tuvimos las grandes dificultades en el sistema financiero del país, también el Uruguay, cuando el presidente de aquel momento, el doctor Jorge Valle, que siempre voy a resaltar su actitud, le propusieron desde distintos ámbitos, hasta desde el Fondo Monetario Internacional, que hiciera un default, porque yo recuerdo muy bien una serie de bonos que vencía el 15 de septiembre de ese año y era el 15 de agosto y estábamos todos pensando y sabiendo que no estaban los recursos en las arcas del Banco Central para amortizar definitivamente esa serie de bonos. Lo recuerdo perfectamente. El presidente en aquel momento se plantó y dijo el Uruguay no va a caer en default, no cayó en default, pidió a los ahorristas 5 años en términos promedio de plazo para todos los bonos, o sea, aplazaron los vencimientos finales de todos los bonos en circulación 5 años más y el 93% de los ahorristas y los tenedores de bonos se sometieron a esa propuesta voluntaria a través de los corredores de bolsa en un 100%. Eso es historia. Y hoy parece muy lejana porque la bolsa está muy disminuida y eso lo sufre el país porque el sistema financiero consta de dos patas que deben estar equilibradas, el sistema bancario y el mercado de capitales. Que uno compite con el otro y esa competencia es clave a la hora de buscar fuentes de financiamiento a plazos y tasas convenientes. Ese financiamiento es, sin duda, no necesito decirlo, es para crecimiento, para distribución, para desarrollo. Si el mercado financiero de un país no está equilibrado, hay uno que prima sobre otro e impone sus condiciones que a veces no son las que el país está necesitando en determinadas coyunturas. y a mí me parece que eso es parte de la trascendencia que tiene hoy estos temas del ahorro de las AFAP, de las inversiones de las AFAP, pero como muy bien lo dijiste, todo el tema del ahorro de los uruguayos, de las inversiones de los uruguayos, donde se están dirigiendo los uruguayos a la hora de depositar sus ahorros. Y a mí me parece que ese es el gran tema que hoy día nos tiene todo el día bastante preocupados. Vamos a ir al tema de las AFAP, pero para terminar de cerrar esta parte más introductoria, ¿cuál es la actividad hoy de la Bolsa de Valores de Montevideo o del mercado de valores local? La Bolsa de Valores de Montevideo es el centro de emisiones de títulos públicos y de títulos privados, de empresas privadas de cotización pública. Hay títulos nuevos en el mercado primario, emitido recientemente y durante toda la vida útil de esos instrumentos se genera en la Bolsa, esa es la definición de la Bolsa, el mercado secundario. El mercado secundario hace que si yo, vamos a poner un ejemplo de los que hablábamos antes, si yo compré títulos de deuda o acciones del Teatro Solís que estaban emitidos a 30 años porque el Teatro Solís el repago de semejante inversión no iba a ser posible hacerlo en menos plazo, el que compra y el que invierte va a la Bolsa si tiene necesidad de todos los fondos o de una parte de los fondos y los puede comercializar. transar a otro que está interesado en entrar en esos mismos títulos. Eso es la esencia de la Bolsa, hacer de títulos de largo plazo que acompañen los tiempos de las empresas en capturar los recursos para repagar esa deuda, traerlo al presente, hacerlos líquidos para que el inversor tenga la disponibilidad de su capital, yo digo que a veces en 4 o 5 días a más tardar y a un precio que lo marca el mercado, no un precio arbitrario que lo puede marcar un operador en especial. Bien, hecha esa primera introducción, empecemos a hablar de la discusión que se nos ha presentado en torno a las AFAPS, había una propuesta de la reforma de la seguridad social que implicaba flexibilizar las restricciones que tenían las AFAPS para invertir en el exterior, había una contrapropuesta de Cabilo Abierto de decir, no, que las inversiones se canalicen acá en Uruguay, que inviertan en cosas que nos sirven a los uruguayos y que además dejemos de pedir financiamiento afuera para un dinero que en definitiva ya tenemos. ¿Cómo mira la bolsa de valores esa discusión? Esa es una discusión muy válida y muy actual, yo no tengo nada en contra de las inversiones en el exterior, pero lo que sí pienso es que para que las AFAP permitirles invertir en el exterior primero hay que agotar todos los recursos para que dentro del país estén generadas las condiciones para que puedan invertir a nivel local. Es difícil pensar, yo repito, no estoy en contra de las inversiones en el exterior ni de las AFAP ni de los uruguayos. Pero entiende que se podrían mejorar las condiciones para invertir en Uruguay. Exactamente. ¿Qué falta para eso? Yo digo que se debería y sería obligatorio hacerlo, porque, por ejemplo, ¿qué falta para eso? Una de las cosas que hoy no faltan, por suerte, son proyectos. El propio gobierno tiene proyectos absolutamente importantes como la planta potabilizadora que se va a desarrollar, más de 300 millones de dólares, ¿verdad? Se va a, se está hablando del hidrógeno verde, el hidrógeno verde es absolutamente intensivo en capital, se requieren cifras muy importantes y a muy largo plazo, porque el repago de esas inversiones es lento y en el mediano plazo, pero al país le va la vida en la planta de OCE y en el hidrógeno verde y en ferrocarril que se financió a través de la bolsa y en tantas otras cosas. Hay un plan muy ambicioso por parte del gobierno respecto de las rutas nacionales. También la corporación vial del Uruguay emite títulos en la bolsa y se financia y compran las AFAP y compran los uruguayos y se financian esas obras a través de estos instrumentos de deuda que me parece que son los que hay que fomentar. O sea que lo primero que es necesario ya está, los proyectos. De hecho usted mencionaba el caso del ferrocarril, el ferrocarril fue financiado a través de la bolsa y parte de esa financiación fue ahorro de las AFAP. Sin duda, sin duda y muchos particulares también invirtieron porque es un proyecto muy seguro el ferrocarril es un fideicomiso no es una no emite ni acciones ni obligaciones es un fideicomiso también organizado por la CAF Corporación Andina de Finanzas que es el banco de fomento latinoamericano que hoy día está colaborando tanto en el armado de estos instrumentos en el Uruguay cosa que saludamos pero es el ferrocarril se está terminando su obra hasta ahora la emisión no ha tenido amortización de capital lógico ha pagado intereses cada tres meses a los ahorristas es un papel capaz que es interesante comentarlo es un papel emitido en unidades indexadas y la tasa de interés es aproximadamente 5.25 arriba de la unidad indexada o sea se recupera la inflación y aparte se recupera 5.25 de eso yo le digo para que comparen es muy interesante yo digo para que comparen que los créditos para vivienda que están dando los bancos en la plaza apenas llegan al 4% arriba de la UI algunos bancos y otros están por debajo y la competencia la sana competencia hace de que seguramente esa tasa baje entonces proyectos hay que es lo que falta una decisión política la decisión política es clave y voy a dar un ejemplo concreto tiene que haber alguien y yo digo vinculado con el gobierno con el poder de turno que diga esto es imprescindible financiarlo a través de la bolsa acá tienen que participar los ahorristas nacionales y las propias AFAP porque no eso es una decisión política que se tomó en el año 2015 2016 para dar un ejemplo de a lo que me estoy refiriendo respecto a los parques eólicos acá se emitieron tres parques eólicos a través de la bolsa dos bajo la forma de fideicomiso el Pampa y el Arias y uno bajo la forma de sociedad anónima con acciones que es área Flin Valentines que la semana próxima tiene su asamblea anual en la bolsa de valores ahí hubo una definición porque el bid aportaba una cantidad importante de recursos los parques eólicos requieren una inversión superior a los 130 millones de dólares cada parque y el bid estaba dispuesto a aportarlos y los aportó pero a su vez había que poner arriba del bid un aporte nacional un aporte de la empresa madre que era UTE y sigue siendo UTE de aproximadamente 50 millones esos 50 millones fueron emitidos a través de la bolsa porque alguien un presidente de la UTE de aquel momento definió políticamente con un criterio político que eso debía hacerse de esa manera ¿Usted dice lo mismo para la SATI y para otros proyectos? Es necesario esa misma resolución pero permítame si tengo un minuto más en este tema porque es muy importante en aquel momento cuando se emitieron las acciones de Valentines de Ariafling en el año principio de 2017 fueron 10.500 uruguayos que participaron en la compra de acciones de ese emprendimiento se vendieron acciones a través de la red de pagos Habitat y Repagos y además a través de los coros de bolsa o sea que había gente que compró 200 dólares de acciones de Valentines no precisabas 10.000 dólares no, no, no eso fue de una manera muy popular cosa que también lo saludo de una manera muy positiva ahí es parte de la decisión política esos 10.500 en aquel momento y en los primeros 3-4 años el presidente de la UTE me pedía por la experiencia que uno podía tener que yo presidiera las asambleas de accionistas de Valentines cosa que hice con mucho gusto a salón completo la primera asamblea asistieron cerca de 500 personas todos no van por supuesto 500 personas interesadas en saber qué había pasado en el primer año de actividad de su empresa de la empresa en la que le habían puesto 200 5.000 o 50.000 o 100.000 dólares no importa porque ahí no se distinguía eran todos sí no me quedo pensando entonces están los proyectos lo que falta es estrictamente una decisión política absolutamente y cuáles son los perjuicios digamos qué es lo que detiene esa forma de financiación no lo que detiene es la que no hay decisión política o sea pero por algo no se tomará digamos y habría que preguntárselo a los políticos pero estamos hablando pero esta experiencia que usted cuenta resultó todo bien es decir no hubo es decir la gente ha cobrado interés resultó todo bien lamentablemente siempre hay cosas quizás ahí esté la clave de por qué no 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 pero no no está vinculado igual es bueno decirlo lamentablemente en los tres primeros años de actividad del parque la cantidad de viento fue entre 10 y 15% inferior a la proyectada a la proyectada esos vientos en el lugar donde se desarrolló la planta habían estado medidos por una empresa alemana de primer nivel que reconoció que los midieron mal o sea que a la gente se le vendió un proyecto con una cantidad de viento estimado X que era lo único que fallaba porque el precio del kilovatio hora estaba asegurado en el contrato eso ustedes lo saben bien se fijó un precio y se fijó la paramétrica para ajustar ese precio una vez por año de ese momento en adelante pero hay otro elemento importante la UTE es socia del proyecto es socia de los uruguayos y es la que le da el soporte de confianza fundamental la UTE tiene el 20% de acciones de Valentines serie A y me parece que es saludable que así sea esta asociación entre lo público y el capital privado chico grande o mediano me parece importante y es conveniente que las empresas estatales como la UTE por ejemplo puedan liberar parte de su capital a la bolsa de valores por ejemplo no sé un 20% no privatizarla pero sí que liberen parte a la bolsa de valores eso pasa en casi todos los países del mundo es lo sano es lo saludable es lo aconsejable es aconsejable por muchos motivos pero es yo diría imprescindible porque hoy día las asambleas de esas empresas de las del cerno del estado asisten tres personas el presidente del directorio y el ministro de turno y seguramente el gerente general nada más no me surge una duda de si esto es conveniente teniendo en cuenta que históricamente el gobierno uruguayo de alguna manera usa las empresas estatales para bajar la inflación por ejemplo o para manejar un poco la inflación por ejemplo sin subir el precio del combustible o para recaudar subiendo el precio del combustible y frente a estas decisiones que toma el ministerio de economía cuál es el atractivo para un inversor privado de colocar dinero si no necesariamente las decisiones gubernamentales van a estar dirigidas a aumentar la rentabilidad del privado que invierte esa pregunta es excelente y yo digo de que en ese caso no podría el gobierno manejar las tarifas para manejar la inflación pero es lo que ha hecho históricamente ¿verdad? sería una garantía para cambiar el criterio de cómo manejar porque en las asambleas asisten tres y porque son de ellos pero si son de varios o de muchos o de todos efectivamente de todos esa política de tarifas no sería conveniente y no se evidentemente que si esa tarifa continúa si no hay un compromiso desde el punto cero de que eso no se vuelve a repetir no habría interesados en comprar las acciones eso es algo absolutamente bueno pero me parece que es saludable que eso por lo menos a evaluarlo y me queda otra duda referente al mercado de valores uruguayos que es débil lo que estábamos describiendo como un mercado débil muy débil pero que ha ido evolucionando en los últimos años en gran medida por el protagonismo que tomaron las AFAP de comprar bonos y emisión de deuda pero justamente claro evolucionó desde el pilar que tiene de la emisión de deuda no desde las acciones que tienen las empresas dentro del mercado de valores ¿cuál es la dificultad que tienen las empresas en Uruguay para abrir sus capitales al mercado de valores? Muchísimas ¿cuántas hay de hecho? del universo de empresas quizás hay ¿cuántas hay? En realidad cotizando en bolsa hay cuatro ¿y han ido a la baja? Sí en algunos casos antes la cantidad de empresas sí, sí, sí claro ya no está más Fusa no está más Montevideo Refresco no está más Cristalería del Uruguay no está más Mil Plan ¿cómo se explica entonces que hayan ido a la baja y cómo podemos hacer para que vayan a la alza? Bueno no hay mucho incentivo para las empresas para venir a la bolsa a cotizar sus acciones sus acciones no la deuda estamos hablando de las acciones pero ahí me gustaría tocar un punto que me parece clave también en ese caso ¿qué es lo que falta? ¿cuál es la dificultad? hay otra cosa que apareció y que es a favor el artículo 285 de la LUC que a mí me parece absolutamente trascendente a propuesta de la bolsa de aquel momento estableció que las empresas de propiedad pública y de derecho privado de derecho privado y propiedad pública que están alrededor de las empresas del CERN o del Estado Alur Duxa hay una cantidad enorme que pudieran cotizar sus acciones en la bolsa en forma gradual eso está aprobado por la LUC pero no sucede ahora no sucede yo estoy insistiendo dentro de lo posible para que ese artículo de la LUC no quede en un enunciado que en ese momento quedó muy bien pero que no se aplicó hasta ahora desde que la LUC fue aprobada y el referéndum sellado no se aprobó ¿qué respuesta ha tenido? estoy esperando ¿esperando qué? y esperando la decisión política porque sigue habiendo una decisión política de por medio tengan en cuenta que esas empresas a las que se refiere el acículo 285 de la LUC son empresas que no su control no los abarca el tribunal de cuentas no están auditadas por el tribunal de cuentas por lo tanto son empresas sin control externo si cotizan en bolsa cada tres meses tienen que presentar un balance en el banco central y en la bolsa que es público y que lo conoce todo el mundo esas empresas pasarían a una categoría de transparencia mucho mayor mucho mayor que hace también a la gestión de la propia empresa porque si es buena el que la está gestionando sea el jerarca que sea va a notarse un punto si es mala y para que la audiencia entienda cuáles serían los beneficios a nivel país de que más empresas coticen en la bolsa de Montevideo el beneficio a nivel país es ir cambiando paulatinamente la mentalidad de los uruguayos y de los ahorristas uruguayos el Uruguay es un país que no tiene emprendedores acá los los grandes periodos de crecimiento económico fueron liderados por extranjeros y si ustedes analizan los grandes las grandes inversiones de los últimos tiempos también son extranjeras el uruguayo es quedado el uruguayo es típico de habitantes de un país con un estado benefactor enormemente benefactor tan benefactor que hace que la mentalidad sea de asalariado dicho con mucha humildad y respeto con mucha humildad y respeto y no de emprendedor acá falta emprendedurismo y el emprendedurismo es riesgo es ir a más y arriesgar cosas que el uruguayo que es yo siempre dije el pueblo más conservador del mundo no es tan fácil emprender tampoco porque para eso se necesita dinero y se necesitan condiciones que a veces no todo el mundo tiene para eso estaría la bolsa pero bueno es todo un combo pero yo lo que digo es que la respuesta a tu pregunta que me pareció muy buena es no es no es económica o financiera es cultural el uruguay carece de niveles de participación fundamental sobre todo en las empresas más importantes del país no hay participación de la gente pero qué pasó con el que puso 200 500 dólares en asociarse a la UTE en los parques eólicos bueno porque ahí está me parece la clave los primeros años tuvo un dividendo de 2 2 y medio por ciento las tasas en Estados Unidos cero y este año va a tener un dividendo cercano al 20% este año dio vuelta el 20% en dólares que no es poca cosa yo creo que o sea no perdió dinero no no perdió dinero pero tampoco fue que ganó un platal a costillas de la UTE ni de la población simplemente esta diferencia de rentabilidad me parece bueno traerlo también a colación porque esa es la esencia de cotizar acciones que la gente no tiene por qué saber cuánto va a ganar el año que viene ahí está el riesgo ahí está el emprendedurismo ese es el emprendedor no es un sueldo eso es una remuneración que varía en función de las circunstancias y esas circunstancias y la gestión de la empresa es la que esa persona se va a preocupar yendo a las asambleas mirando los balances trimestrales trimestralmente en las páginas de la bolsa del banco central que sea la administración correcta es una yo digo esa cogestión social de las empresas no necesariamente estatales de las empresas hace a la participación yo recuerdo en el pasado cuando se cotizaban aquellas empresas más empresas que ahora Funza y Montevideo Refresco son las que más recuerdo que eran anfiteatros llenos de gente gente que preguntaba cosas que vos decías cómo están preguntando y sin embargo preguntaba y preguntaba y el directorio tenía que contestar y dar cuenta de lo que estaba haciendo de lo que había hecho y de los planes que tenía para el año siguiente eso genera una cultura genera un intercambio y en definitiva esa participación hace que los procesos económicos sean más abarcativos incluso incluso la explicación tal vez para entender por qué países que son muy similares a Uruguay tienen mercados de valores profundamente más desarrollados que el nuestro exactamente sin ninguna duda y la base de todo lo que hemos conversado y que es la tesis que me imagino que apunta es hay un dinero sea de las AFAP o no necesariamente de las AFAP hay un dinero de los uruguayos que hoy está ahorrado quizás en una caja de ahorro sin hacer nada que tendría la posibilidad de terminar apoyando algunos proyectos que además le harían bien al país no solo hablamos de las empresas podemos hablar de proyectos de infraestructura y eso hoy no termina ocurriendo porque falta esa conexión para que esto se termine dando para que los proyectos terminen concurriendo en la bolsa de valores y peor todavía si esto no se da si no se fortalece esta pata del sistema financiero que es el mercado de valores no solamente se quedan esos ahorros en el banco sino que se van al exterior y eso es otra cosa no tengo repito lo que dije al principio no tengo nada en contra de las inversiones en el exterior no tengo no soy partidario de prohibir a las AFAP que inviertan en el exterior las prohibiciones en los financieros son peligrosas y riesgosas pero sí de fomentar lo nuestro como hacen todos los países del mundo de que no sea no haya una exención impositiva para los 173 asesores de inversión que surgieron en los últimos 5 años que invierten el 95% de los que captan en el exterior el 95% de los que captan en el exterior ese señalamiento que está haciendo hay 173 asesores de inversión nuevos que no tienen ni una cuarta parte de los controles que tenemos los coros de bolsa y 24 coros de bolsa eso marca una decisión política esos asesores de inversión tienen un capital de 3.000 millones de dólares de uruguayos en el exterior volcados a qué tipo de proyectos no de inversiones en fondos en empresas en lo que sea ¿ya ha podido hablar con el presidente como tenía pensado? ¿lo ha recibido? no pude ¿pero le pidió? sí ¿y todavía no hay respuesta? no, no no tuve respuesta yo creo que la voy a tener pero no sé no puedo no quisiera opinar de eso muy bien también le pedí audiencia a la ministra de economía tampoco usted pinta un panorama de lo que sería un capitalismo popular digamos sin duda ¿por qué no? ¿y cuál es el otro proyecto del alternativo? el alternativo el que el capitalismo salvaje que el uruguay quede sin un recurso acá que se quede todo en el exterior pero ahora entiendo de acuerdo a lo que acabas de describir que las bases han cambiado y que el escenario está dispuesto a que empiecen a suceder nuevas cosas que no están sucediendo porque falta la decisión política el resto está después del cambio de la LUC según entiendo según el cambio de la LUC yo digo la SAFAP si se produce la asistencia a bolsa de las empresas que mencionábamos de derecho privado y propiedad pública que son una cantidad ¿no tendrán donde invertir? esos uruguayos que tienen el dinero en el banco o en el exterior ¿no será interesante ofrecerles estas opciones? para eso tiene que pasar nada más que decisión política que eso suceda el resto está todo lo que pasa es que choca contra dos fuerzas muy poderosas el capitalismo sablaje no tengo ni que definirlo la polenta que tiene y cómo se lleva todo por delante exactamente y luego la ideología la ideología dominante en Uruguay que es muy desconfiada del capitalismo en sí entonces nadie quiere ir a invertir en algo prefiere bueno el sueldo o el bueno depende el proyecto el proyecto que usted propone depende de que el dividendo sea atractivo está entre dos entre dos titanes digamos sí bueno el Uruguay está entre dos titanes si me permite que me salga un poco de mi posición de presidente de la bolsa lamentablemente y los que no estamos los que no somos blanco y negro estamos un poco mareados con este fuego cruzado si hay un dividendo atractivo seguro es más fácil ¿no? seguramente hay una cosa que se logró en la ley de mercado de valores del 2009 propuesta por quien habla que fue que los dividendos de las empresas que cotizan sus acciones en la bolsa de valores están exonerados del IRPF no hay poca cosa pero eso no movió la aguja no la movió y yo quiero saber si todo este dinero que está en el exterior está pagando IRPF sospecho que no seguramente no Ángel, Raúl muchísimas gracias gracias por esto gracias a ustedes nos quedamos con ganas de conversar un rato más pero nos están reclamando de arriba les agradezco la sensibilidad por el tema creo que es un gran tema que no tiene redito político por eso está en el cajón de al lado pero que en algún momento va a tener trascendencia muchas gracias que tenga suerte con las reuniones que piden ojalá que sí